Vale la pena gastarse el doble en estos mochis Quiero comer esto, tío Pero qué asqueroso, tío ¿Qué es esta mierda, tío? Huele muy mal Huele muy mal He olido culos mejores que esto, tío Qué puto asco Huele a pies, eh A mí no me gusta Bueno, gente, estamos en una tienda de KitKat Vamos a comprar maravillosos KitKats Para luego probarlos en casa, ¿no, Andrea? Sí Variety Box Tienen 21 sabores distintos Hostia, vale ¿Te parece bien? Sí Pues nos llevamos esta, ¿no, gente? Vienen todos estos sabores A ver, este es normal Negro Cereal Matcha No sé, no sé Cheesecake Fresa Café No lo sé Para café Limón Más matcha Manzana No sé ¿Qué es un mochi? Sí, pero no sé de qué son ¿Qué es un mochi? Un mochi es básicamente pasta de arroz Eso es mochi, ¿no, Andrea? Voy a probar esto Es que estos son de castaña Está rico Está rico, ¿algo más, por favor? Está más blandito que el del súper ¿Cuánto vale el del súper y cuánto vale este? El del súper cuesta 100 y algo yenes Y este 300 y algo Tres veces más, ¿eh, tío? Pero se nota en la masa que está... Que no... Que no ha estado congelado ni nada, ¿no? Que está alto, que no ¿Vale la pena gastarse el doble en estos mochis? ¿Tú crees que no, no? Igual en este sí, ¿eh? Porque en el de anco normal El del súper está bien Que sabe... Igual De verdad Este es el mochi que me he cogido de... Este es el de frutas, ¿no? Sí Mochi de frutas Y helado O nata O no sé Tienes que enseñar cómo se ve a mitad, ¿eh? Mordido Ya, ya Dios Pedazo de mochi, ¿eh? Dios, ese mochi... Con eso ya lo cenas, ¿eh, Andrea? Pero ese mochi es... Qué rica está la fresa Y el plátano y todo ¿Cuánto te ha costado esta unidad de mochi? 500 yenes 500 yenes, ¿eh? Pero es que se lo han entregado hasta con... Bolsita congelada Para que no se le calentara Porque se come frío Chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo de YouTube Lo estamos grabando en directo Ya lo sabéis Estamos en Japón, último día Y vamos a hacer el box opening Y prueba de 23 sabores de KitKat Este stream no está patrocinado KitKat, pagarme Pero esto es como algo muy especial de Japón Tenemos a nuestra ayudante, Andrea Hola Vamos a probarla A ver qué tal está Ella va a ser la que más pruebe Porque le gustan mucho más que a mí Pero yo también voy a probarlas todos Ah, vale Nos los vamos a comer enteros No, eh, no Es que de hecho Aquí pone... No sé si sabes leer japonés No Aquí pone 21 Vale, sí 21 tipos Vale Pero aquí pone 63 Viene 63 En total Aquí ¿En total? Sí Bueno, vamos a abrirlos Vamos a abrirlos Opening Party Party Box No sé qué Todo en japonés Estamos en la habitación del hotel Como podéis comprobar La, la, la Oh, wow Tienen un montón Me encantaría Me encantaría ser así Y bañarme en KitKat Sí Podemos bañarnos en KitKat Y luego tenemos que recoger 63 bolsitas No, 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 no No, mejor no Salt, caramel O sea, caramel o salado Caramel o salado Matcha Zanahorias verdes Pollas verdes O wasabi Wasabi Sabor normal Sabor normal chocolate negro Sabor Kotsudomomi Mo, miji, manju Sabor Kotsudomomi, mo, miji, manju Sabor Kotsudomomi, mo, miji, manju Tío, nos va a gustar Sabor lo que parece té Vamos, yo, vamos a ir suponiendo lo que pueden ser Vale, luego ya pues vemos Sabor lo que parece té Fresa Sabor bocadillo de nocilla Sabor manzana Sabor tarta de queso Chocolate blanco Sabor Por café Para café Esto es para ponértelo al lado del café, ¿no? Sabor de matcha Sabor limón Chocolate negro Con fresa y chocolate blanco Y chocolate con leche Y chocolate de fresa Chocolate de fresa, será Sí, sí, sí ¿Esto? ¿Esto, Chad? ¿Alguien lo ha adivinado? Cheesecake flavor Lo pone además Este no lo tenemos, creo ¿Sabor algo? ¿Verde? Verde no tenemos ¿Naranja con chocolate? ¿Cómo lo hacemos? Metes tú la mano Yo meto la mano Ojos cerrados O sea, así Abres y pruebas Dices a qué te sabe Y luego vemos de qué es Yo te doy uno, ¿vale? Pero no, lo vas a elegir tú No, no, no Voy a meter la mano y lo voy a sacar Es Chad, lo veis Que lo voy a hacer Soy legal Cierra los ojos fuerte Así es No estoy abriendo, te lo juro A chatito Que tenemos aquí, ¿eh? ¿A qué sabe? Me sabe a chocolate negro Amargo Sin nada más Sí Lleva algo dentro Sabe rico Sabe a chocolate amargo Ah, vale Lleva trozos de cacao Como estos chocolates en tabletas Que mi padre lo compra mucho Que le vienen con cachos de cacao Ha tocado este Buena fresa Es que aquí no le gusta nada Está muy rico Sabe demasiado a fresa Toma, no quiero más Lo vas a comer todo Recuerda que hay que comerse los todos, ¿eh, Andrea? Esto es lo que tenemos aquí Me acaba de partir las neuronas La verdad, este, ¿eh? Sabor chanchanchi Sabor chanchanchi Uf, no me gusta esa cara, ¿eh, Chad? Está rico, pero de verdad que no sé a qué sabe Pero si pone sake en el envase Ah, sabor sake Ah, vale Por eso notaba yo algo aquí como Como fuego Bueno, voy a probarlo yo Quiero comer, tío Ha tocado este Uf Huele a ver, huele raro, pero... Ay, entonces este te mancha Te mancha, ¿eh? Lo he adivinado Eso tiene unos X de D No me gusta A mí me gusta mucho, está rico Huele a fruto rojo Uf, mirad qué cara, ¿eh, Chad? Uf, mirad qué cara, ¿eh? No sabía que existía el Kit Kat de papaya Wow Bro, menuda cara tiene, Andrea, ¿eh? No me gusta mucho este, ¿eh? Es el de manzana Bien, 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 bien A mí no me gusta Aquí tienes agua Qué asco Huele raro, ¿no? Uf, huele como a fruta, tío Es que tengo que probarlo con los costarrados Qué asco Qué asco, tío Qué asco, ¿qué es esto, tío? No está malo Pero... Pero... Hostia Papá Lo que salió aquí No huele a nada Sí que huele, sí que huele Uh, sí que huele Tú métetelo bien ahí en la nariz Huele a chocolate blanco, ¿no? No, no, no Este es el de wasabi Es porque te están picando que flipas, ¿no? No pica Sabe a wasabi que flipas Pero no está malo No, no está malo, pero... No pica Mirad lo que nos ha tocado Uh, 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 limón Mmm Claro, limón Sí, claramente limón Claro, limón, ¿eh? No está mal, pero no quiero más Kit Kat sabor kumba ¿A qué huele? Es que además le pega un buen bocado, ¿eh? No te pienses que hace... Como yo, que soy como una rata, tío Pero no, no ¿No será este el de trigo o galleta? De alguna Bueno, más o menos Galleta, galleta Está rico Mirad lo que ha tocado Me empieza a doler la tripa ya Norma, tío, es que tú no estás comiendo el que yo, tío Kit Kat normal Sabor kimi algún ¿No? No Es el de trigo, que creo que es integral Kit Kat integral Sabe a galleta... Digestive ¿A que sí? Está rico Está rico Es como el de manzana No Ah, es el de matcha Es el de matcha Ah, pude Pero es otro tipo de matcha Se lo ha pasado aquí, es el pueblo Por eso sabe raro Toma Soy gilipollas Ha tocado este Uff, estoy harto ya de Kit Kat Mío, no puedo más Pero por qué miras Uy, mierda, miro sin querer Bueno, ¿de qué crees que...? Kit Kat normal Pero pruébalo ¿Qué es esta mierda, tío? Sabe raro Es Red Bean, es Red Bean Pero no sabe a Red Bean No me gusta, tío No puedo comer más, ya, chat Aleluya 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 Chat, voy a vomitar con esto El cheesecake, ¿no? Voy a vomitar Es normal Acaba de chocolate con leche, normal Es normal Es normal, es normal Pues ahora me sabe raro el normal Después de tantos Claro, claro Huele muy mal Huele muy mal Huele a matcha, tío No ¿No es matcha? No, ya no más matcha Huele fatal Está rico Café No ¿No? Té ¿Té normal? Té No tengo ni cuenta de que es esto, chat Saba frisa ácida ¡Eh! Ya está rico Ha tocado este Huele fatal Es el de cheesecake Huele a mierda, ¿eh? Huele muy mal He olido culos mejores que esto Es fruta Es fruta, ¿no? No, no, no Tiene fruta, creo No, no sé Es el cheese que compresa encima ¡Olé! Muy bien Chavales ¿Chocolate blanco? Sí, pero lleva algo más No sé qué es Chas, si queréis verme a vomitar Suscribiros No sé el sabor, pero bueno Chocolate negra Es el de café Para café Para café Para café Lo voy a odiar menos Saba a chocolate Pero tiene un regusto Que no sé cuál es Salamelo Caramelo Salted caramel ¿Qué es? Mi puta idea La verdad No te suena el dolor Me huele... Me sabe a... Me sabe a asqueroso A mí también Saba a té Pero muy raro ¿A qué es? Té, ¿no? ¿Qué os parece? Mmm Naranja con chocolate Naranja con chocolate No está mal Pero me sabe a turrón No, queda... Tiene a los ojos Queda el de tarta El de tarta de queso Y el de chocolate negro, tío Solo uno me gusta Dime izquierda o derecha Derecha Vale Lo ha cambiado seguro Lo ha cambiado seguro Que Guarra lo ha cambiado seguro Es chocolate negro, cabrón Es chocolate negro, cabrón Es chocolate negro, cabrón Es chocolate negro Bien Mierda, tío ¡El último! El último pizcaa Dios, ¿cómo huele a queso? Asco, tío ¡Qué puto asco! Ule a pies, eh No sé qué huele mejor, eh Toma, toma ¿Me puedo tomar un pie a cambio, tío? Ojo no puedo ahora ¡Bien! Lo hemos conseguido ¡Gidi! ¡No seas guarro! ¡Estaba asqueroso! Gracias a todos por ver Tremendo vídeo Espero que os haya gustado Y que haya quedado claro Que la probadora gastronómica Es Andrea Y no yo Que soy terrible La ayudante se convirtió En principal En maestra Y el maestro Se convirtió en Padawan Es que no me ha gustado nada La verdad Pero bueno Gracias a todos Recordaros de suscribiros al canal Dejad un comentario Diciendo cuál es el que creéis Que está más rico Y dadle un like al vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!